Nathalie En la distancia, tu recuerdo vive en mi Yo que fui tu amor del alma y a tu vida Tanto di, que será de ti Donde estas que ya a mi atardecer Ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Nathalie Nathalie Ayer mi calma Hoy cansado Te viví Te viví Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mi Que será de ti Donde estas que ya El amanecer El amanecer Oye tu cantar ¿Qué será que a ti No te importa ella Que yo sufro así Nathalie ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti Vivirá por ti Vivirá por ti ¿Quién te esperará? ¿Quién te esperará? Nathalie ¿Qué será que a ti S OK Nathalie 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 Gracias.